Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, como siempre, de un tiempo a esta parte, en la red, en esta plataforma ColectiVoz. Este es el camino que por suerte existe para desbloquear estos apagones mediáticos que son tan característicos ya desde hace algunos años, no solo en nuestra región, quizá en el planeta entero. Así que podemos hacer unas paráfrasis y decir bendita las redes sociales y nos podemos ir a México para buscar el origen de esta expresión. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, y nos vamos a conectar precisamente con México. Aquí estoy en Guayaquil, es de día, se puede notar claramente por la luz natural, pocos días antes de publicar esta entrevista, en esta búsqueda de personajes que nos ayuden a hacer lecturas críticas. No lecturas manidas, maniqueas, lo bueno solo está en un lado, lo malo está solo por allá. No, no, no. Lecturas críticas que nos permitan reflexión para que la política sea la política y no sea solo esta trampa que nos pretenden tender, incluidos los medios, los medios comerciales, esos medios que nos tuvieron acostumbrados a desayunar con un periódico y a echarnos a dormir viendo un noticiero. Y por eso teníamos pesadillas, o por eso empezábamos mal el día también. Así que a México nos vamos. Creo que a Ciudad de México, o no. A Puebla, a Puebla. Nos estamos yendo a Puebla. Todavía más amable, ¿no? Porque no tiene esas dimensiones de la bellísima Ciudad de México, pero que con esas dimensiones a veces se nos hace pesadilla. Carlos Figueroa Ibarra es de origen guatemalteco, es guatemalteco, desde hace mucho tiempo ejerce también la cátedra, profesor, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es especialista en estudios de procesos políticos y violencia en Guatemala, en conjunción con procesos políticos en México. Así que, Carlos Figueroa Ibarra, nuestro invitado. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar estas invitaciones, por hacer de cómplice. Muchas gracias, Javier, y a colectivos por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y al pueblo ecuatoriano a través de ustedes. Carlos, vienes trabajando, reflexionando sobre el tema de la violencia y decía que eres guatemalteco y mexicano también, en definitiva latinoamericano, y te tocó vivir en carne propia procesos muy duros en Guatemala. No asistimos hoy en día a esas expresiones de esa dureza, aparentemente. ¿Qué otras formas ha tomado la violencia en nuestra región? Bueno, yo creo que hay una nueva forma de violencia. Me parece que es la que está asociada a la acumulación neoliberal. Toda la violencia que implica la implantación de los proyectos extractivistas que no han sido... en los casos en los cuales estos proyectos no son contenidos con una política de protección a la población y de protección al medio ambiente. No es que estemos en contra del extractivismo, pues esa es la postura que tenemos en Morena, sino estamos en contra de que estos proyectos se hagan a costa de un sacrificio humano y ambiental que resulta inaceptable. Y yo creo que este es uno de los elementos de la violencia que estamos observando ahora. El caso más extremo que he visto yo es el caso de Colombia, donde encontramos aproximadamente unos 500 activistas que están luchando contra estos proyectos que han sido asesinados. En el caso de México, esta es una de las fuentes de violencia, pero también en el caso de México encontramos una fuente adicional, como también sucede en todo el Triángulo Norte y en buena parte del Caribe. Y es que toda la región, México, Triángulo Norte, Centroamérica, parte del Caribe, son la puerta de entrada al mercado más grande de la droga. Por lo tanto, en el caso de México y de los países del Triángulo Norte, encontramos una enorme cantidad de violencia asociada a este hecho. En México existen los cárteles más grandes de la droga en el mundo, probablemente, que han crecido exponencialmente en los últimos 15 años. Y eso ha originado un proceso de violencia que además fue desencadenado en el caso mexicano por una política errónea de combate al narcotráfico sustentados en la militarización y en una guerra al narcotráfico que lo único que hizo fue disparar la violencia. Y hoy estamos lamentando aproximadamente la muerte de 250 mil personas, 250 mil personas en los últimos 12 años. Y tenemos una cifra aproximada de 37 mil desaparecidos en los últimos cinco años. El problema, perdón a las interrupciones, Carlos, el problema de estos cárteles, o carteles, como decimos nosotros, el problema de la tilde nada más, es que no solo trafican con droga, pueden traficar con cualquier cosa, incluso con los seres humanos. Sí, exactamente, pues el problema con buena parte de los cárteles del narcotráfico es que han incursionado en otras actividades, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, sí, la trata de seres humanos, el derecho de piso que le llaman, que es el de obtener dinero, incluso de los pequeños comerciantes. Entonces, todo esto va asociado también a una dosis de violencia muy grande. Y el problema se vuelve más grande en la medida en que encontramos un Estado que prácticamente se ha visto colapsado ante toda esa emergencia de violencia. En México, el Estado, después de ser uno de los Estados más poderosos de América Latina, es un Estado que tuvo unos 70 años de estabilidad política, el único Estado en América Latina donde el Ejército no se vio involucrar en un golpe de Estado, hoy encontramos un Estado que está totalmente colapsado. Te voy a dar una cifra, tal vez no totalmente, pero sí muy cerca. Y una cifra tiene que ver, en México hay 2.446 municipios. Los especialistas indican que dos terceras partes de esos 2.446 municipios están cooptados o influenciados notablemente por el crimen organizado. Entonces, tú puedes tener ahí una idea, que lo combinas con una tasa de ineficiencia judicial de 98%. Encontramos un Estado que está pasmado frente a ese auge delincuencial. Este es el contexto en el que Morena y sus aliados ganaron las elecciones del 1 de julio. Este es el contexto en el que asume Andrés Manuel López Obrador. Y este es el contexto en el que tú has hablado de Morena unas dos o tres veces ya en esta conversación, y entonces sería el momento de aclararle a estas audiencias lo que eres en Morena, en el nuevo proyecto de poder en México que lo encarna AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Y tu vinculación va por el tema de los derechos humanos. Exacto. Yo no ocuparé ningún cargo público. Soy académico. Sí. Sociólogo. Sociólogo. Soy profesor investigador de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, el posgrado de Sociología. Pero aparte de eso, desde hace 15 años aproximadamente, he estado vinculado al movimiento López Obradorista. Fui dirigente estatal de Puebla y ahora soy integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y ocupo la cartera de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero nos has dado un contexto. Yo soy latinoamericano como tú, así que yo no me voy a poder hacer críticas, espantado y horrorizado desde el sitio donde estoy parado, que es Ecuador, frente a lo que pasa en México, porque compartimos también muchos de estos dramas y estos dolores. Pero lo que sí quiero decir es que tú también has descrito un contexto terriblemente complejo. ¿Cómo ejercer defensa de los derechos humanos en esas condiciones en donde parecería ser que el tema de la institucionalidad está totalmente destrozado? Andrés Manuel, que es muy coloquial para hablar, él dice que lo que hace es que le plagia al pueblo su forma de hablar, ¿verdad? Entonces dice que en México no ha habido un Estado de derecho, sino un Estado de chueco, es decir, un Estado torcido. Y entonces el problema es ese. Encontramos una justicia corrompida, un ministerio público que está más preocupada para fabricar culpables que para encontrar a los verdaderos culpables. Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros, en el caso de Morena, en los últimos cinco años aproximadamente, han sido asesinados 35 militantes nuestros, 35 compañeros o compañeras asesinados, y no ha habido ningún caso en que se haya encontrado a los culpables de esos 35. Y así están todos los demás partidos. La tasa de impunidad es enorme. Entonces es una situación de mucha desesperanza, que nosotros esperamos que esa desesperanza se torne, se haya tornado esperanza. De hecho, eso fue lo que sucedió con los 30 millones de personas que votaron por el proyecto Andrés Manuel López Obrador. Esperamos que a partir de ahora se inicie un proceso de regeneración nacional. Ese es el nombre que nosotros tenemos. Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Lo que aspiramos nosotros es a regenerar a México, que está en un proceso de descomposición muy grande, producto de la corrupción, de la violencia y de la injusticia, de la desigualdad. Lindo nombre, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional, pero que también Morena, que también hace alusión al predominante color de nuestras pieles. Exactamente. Y a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México. Ah, maravilloso. La Virgen Morena. Todavía más. Coyo día fue ayer, precisamente. ¿No? 12 de diciembre. Tú vienes de la Academia, Carlos. Le reitero, Carlos Figueroa, desde México, Puebla, conversando aquí con palabras sueltas, desde la plataforma Colectivos. Yo decía, vienes de la Academia. Mira, de hecho, ¿sigues vinculado a Flaxo? No, este, mira, yo soy profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. He tenido vinculación con Flaxo. De hecho, he estado en Quito, por ejemplo, estuve cuando fui miembro del Consejo Superior de Flaxo. Ese consejo latinoamericano. Fui miembro a título individual de ese consejo superior. Soy profesor investigador en mérito de Flaxo, Guatemala. Es una distinción que me dieron. Este, pero mi carga de trabajo es en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y te decía. A partir de eso, he estado ocupando cargos políticos. Te decía lo de la Academia, porque también acá en Ecuador, cuando hemos jugado con hipótesis que nunca se comprobaron, porque hay trampas académicas también, ¿no? Cuando tú levantas una hipótesis y sales al laboratorio, al escenario, usas estadística por decir algo, y la estadística no comprueba tu hipótesis, no se repite lo suficiente, tú no cambias de hipótesis, sino que forzas el resultado estadístico, ¿no? Y haces trampas, ¿no? Y entonces estás trampeándole a la sociedad entera. Y nos ha pasado con frecuencia. Y hoy, ante las barbaridades, porque también hemos tenido debilidad institucional, relatos que no incorporan otros puntos de vista, medios que no construyen contextos, entonces hemos dicho, ¿dónde está la Academia? Para que oriente también todo esto, para que la Academia diga en dónde está la trampa de todo este juego en el que nos ha metido. Bueno, sí. Creo que esta relación intelectuales, en términos generales, con gobiernos progresistas, a veces de manera sorprendente, se vuelve una, este, digamos, un problema, ¿verdad? Este, lo hemos visto, yo particularmente lo he visto en el Ecuador, donde he podido percibir, este, pues una intelectualidad que ha sido crítica de, este, el gobierno de Correa, por ejemplo, ¿no? En Venezuela encontramos también un sector importante de la intelectualidad que estuvo, digamos, este, ha estado en contra del gobierno de Maduro. En este momento en México, yo puedo decir que la intelectualidad más importante ha estado apoyando la Cuarta Transformación, como le llamamos nosotros, ¿no? La está apoyando y, este, y esperemos que así sea, ¿no? Es un apoyo muy importante. Y, en ese sentido, digamos, buena parte de la elaboración intelectual que se ha hecho en México ha contribuido precisamente para fundamentar el punto de vista de Morena y de su proyecto de la Cuarta Transformación. se contó con una, con una enorme cantidad de intelectuales que fueron los, y no solo intelectuales, también técnicos, este, en general expertos que lo que hicieron fue que contribuyeron de una manera decisiva a elaborar el proyecto alternativo de Nación, el proyecto de Nación 2018-2024 que es el que nos está rigiendo en este momento. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú el momento del periodismo en México? Las noticias nos traen que quizás sea, si ya de por sí ser periodista en determinados contextos es muy riesgoso, en México lo es mucho más. ¿Es así como nos lo traen las noticias? Sí, sí, este, son, digamos, este, aproximadamente unos 120, 130 periodistas, en este momento no traigo el dato exacto, los que han sido asesinados en los últimos años en México. Esto tiene que ver con la situación de violencia generalizada que existe en el país, un periodista que pueda publicar una nota que resulta incómoda para alguno de los capos locales, de las mafias locales, o peor aún para los capos más elevados de un cártel que opera a nivel nacional, pues es una persona que es condenada a muerte. Este es, este es el tema que estamos viviendo y, y además también lo que sucede es que actúan estos, estos poderes clandestinos, estos poderes invisibles y las autoridades del Estado tampoco hacen nada por toda esta situación de colapso que te digo que hemos estado viendo en las instituciones judiciales y de seguridad en este país. Este, esto nos lleva a un tema que me gustaría comentarte. Acá acabamos de expresar este, ya públicamente de anunciar el, el proyecto de paz y seguridad para México. este es un proyecto que busca restablecer la paz en México, partimos de la base de que la paz está rota, que existe una especie de guerra en el país con todas estas cifras que te estoy dando. El país está lleno de fosas clandestinas donde probablemente estén muchos de los desaparecidos, los restos de los desaparecidos y entonces se ha planteado ese proyecto de paz y seguridad que este trata de abordar el tema de la seguridad de una manera integral que no sea solamente a través o que no sea fundamentada en la militarización como sucedió con las políticas de seguridad que implementaron Felipe Calderón a partir del 2006 y Enrique Peña Nieto a partir del 2012. En este caso nosotros estamos planteando una política de seguridad que implica por cierto la creación de una guardia nacional con la conjunción de la policía naval, la policía militar y la policía federal de seguridad que se integraría en un solo cuerpo que sería esa guardia nacional y esto sería con el propósito de ir retirando paulatinamente al ejército de las funciones de seguridad interior que había venido cumpliendo pero el proyecto de paz y seguridad nuestra incluye otros elementos incluye la lucha contra la corrupción porque nosotros pensamos que la corrupción forma parte de la inseguridad por todo este tema que te estoy diciendo de la colusión de las autoridades con el crimen organizado incluye una política que tenga que resolver los problemas de empleo de salud de educación para la inmensa mayoría del pueblo mexicano incluye por ejemplo una política de regeneración ética que implica pues ir impulsando una nueva ética pública en el país y además también una nueva moral digamos en el sentido del civismo no nos estamos metiendo en problemas de índole personal incluye una redefinición una reformulación de la guerra con las drogas ya se ha enviado una iniciativa de ley para legalizar la marihuana y está pensado hacer también lo mismo en relación a la amapola de tal manera de ir descriminalizando estas actividades y sustrayendo al mercado ilegal la producción de estos enervantes yo sé yo sé yo sé Carlos me lo contaste que si viste la entrevista que colectivos también le hizo hace poquito a Pedro Restrepo sabes que el padre de los dos muchachos desaparecidos un crimen de estado es un caso desgarrador desgarrador porque es desaparecidos que quizá lo peor no porque porque también no por gusto la humanidad se inventó la cuestión de enterrar a tus seres queridos que es como una tomar conciencia de que de que estás frente a eso ante un desaparecido que haces con con seres humanos queridísimos desaparecidos es el peor crimen y Pedro Restrepo decía en esa entrevista donde hay poder hay propensión a violar los derechos humanos y hoy Morena es hoy Morena es el proyecto de poder en el poder y tú estás ahí como para recordarle a ese proyecto de poder hay unos derechos humanos que tenemos que respetar cuesten lo que nos cueste exactamente porque el hecho de que seamos de Morena no nos blinda ante abusos que pueden implicar violaciones de derechos humanos y esto esto tendrá que ser una de las funciones que tendremos que crecer en esta Secretaría de Derechos Humanos todavía a mí me queda aproximadamente un año en el ejercicio de ese cargo este de hecho incluso mi periodo el periodo de todos los menos del Comité Ejecutivo Nacional se alargó un año porque no hay condiciones para establecer elecciones internas en el partido en este momento entonces en este año que me queda pues esa será la función pero precisamente por eso uno de los elementos que tiene la política de paz y seguridad es el de propiciar una cultura de derechos humanos en el seno de las fuerzas armadas en el seno de la Guardia Nacional en el seno de todas las instancias de poder estén o no estén controladas por Morena y sobre todo también una cultura de derechos humanos en la ciudadanía que con esa cultura puede tener instrumentos o herramientas para poder demandar el respeto de esos derechos humanos por la autoridad cualquiera que sea el color o el signo que ésta tenga le reitero estamos conversando con Carlos Figueroa ahí en Puebla en México dentro de este escenario tan complejo que planteas que yo digo que es común casi en toda la región América Latina y probablemente en otros escenarios del planeta pero en el caso mexicano ¿cuánto complejiza aún más esa relación con el poderoso del norte? Bueno esta es una relación compleja evidentemente la política que ha adoptado Morena ha estado también marcada por la conducta que ha tenido Andrés Manuel y que pues está determinada totalmente por el hecho de que México comparte frontera con los Estados Unidos de América y en ese sentido la prudencia la moderación en las formas y en el contenido en la relación con los Estados Unidos de América es un imperativo Andrés Manuel ha planteado y esta es más o menos la política exterior que se va a tener hacia el norte una relación de respeto mutuo y una relación de cooperación que ya no debe estar articulada como lo había estado en los últimos años exclusivamente en los temas de seguridad tiene que ser una relación de cooperación para el desarrollo de tal manera de que partimos nosotros de que buena parte de los problemas de seguridad tienen que ver con problemas de desarrollo social y esto está determinado por un problema de desarrollo económico estamos incluso ahorita México ha planteado a los Estados Unidos y hay acuerdo en eso en relación a un proyecto de 30 mil millones de dólares para ayudar al triángulo norte de Centroamérica a efecto de que puedan resolver problemas sociales que son los que disparan la migración hacia Estados Unidos por México pasan aproximadamente al año depende del flujo de las situaciones de dificultad o del desarrollo económico de los propios Estados Unidos 200, 300 hasta 400 mil migrantes al año centroamericanos a esto hay que unir una cifra más o menos similar de mexicanos que también buscan emigrar hacia los Estados Unidos en el contexto pues de una crisis económica y de destrucción del campo entonces yo creo que hay bases de coincidencia el día de ayer incluso en la mañana hubo la tercera conversación telefónica entre Donald Trump y y Andrés Manuel López Obrador hay acuerdos yo me imagino que este un acuerdo que tiene Trump con nosotros y con Andrés Manuel en particular es que Trump por sus razones propias que son de carácter neofascista no quiere migrantes y nosotros por nuestras razones propias que tienen que ver con una voluntad post neoliberal tampoco queremos que mexicanos se vayan del país a no ser de que se vayan por su propia voluntad entonces en ese sentido hay una coincidencia por motivos diametralmente opuestos con Donald Trump y también pues esa misma concepción tenemos en relación a los vecinos de Centroamérica Andrés Manuel en las intervenciones que ha tenido con los mandatarios centroamericanos de estos países se los ha expresado la necesidad de este de ver de qué manera se crea una situación que evite por ejemplo que 300 hondureños al día salgan de Honduras hacia los Estados Unidos un pequeño detalle quizás sea simplemente anecdótico Andrés Manuel habla buen inglés no no creo Andrés Manuel es es un tipo que no cumple con el perfil del tecnócrata neoliberal y los tecnócratas neoliberales hablan mejor el inglés que el español sí este no Andrés Manuel es de una extracción muy modesta hizo su carrera universitaria con mucha precariedad y después se incorporó a la vida política no creo que sea este digamos este fluente en inglés de hecho la fotografía que se publica hoy en la jornada el periódico mexicano aparece en la conversación telefónica es una foto que él difundió aparece él aparece Marcelo Ebrard que es el canciller y aparece una traductora ya ¿qué rol va a cumplir la compañera la mujer de AMLO Andrés Manuel López Obrador yo la he visto es una mujer parece inteligent parece inteligentísima canta muy bien lo es sí canta muy bien ¿qué va a hacer en el gobierno de 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 Morena? bueno ella es una mujer este verdaderamente inteligente te voy a decir que es compañera de trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Puebla donde yo trabajo ella ella participa en el posgrado de Ciencias de Lenguaje de 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 mi de mi institución y ella lo que ha expresado es que ya de ninguna manera va a abandonar su carrera académica o sea no va a haber Primera Dama en México no ya dijo que detesta el nombre de Primera Dama incluso me parece que este va a estar metida como en un cargo honorario en temas de protección de patrimonio y cosas de ese tipo solo por homenaje a ella Carlos si me recuerdas el nombre de ella porque estamos hablando de ella y no decimos su nombre si se llama Beatriz Gutiérrez Müller exacto Beatriz Gutiérrez Müller salgo de ese tema Carlos inmediatamente retomar dijiste hablaste de esa inversión de 30 mil millones de dólares yo supongo que ni un centavo partido por la mitad se invertirá en cuestiones de murallas porque es una paradoja terrible la que sentimos los latinoamericanos cuando pensamos en México y las murallas que quiere construir Donald Trump porque México en muchos momentos de la historia planetaria ha sido el país que más migración recibió del mundo entero resolviendo o convirtiéndose en el destino de políticos de pensadores de artistas los ecuatorianos sabemos muy bien de eso y tú conociste por ejemplo a Agustín Cueva que es uno de los ecuatorianos que fue a México muy querido maestro y entonces México seguramente batallará contra las posibilidades de las murallas bueno mira te voy a decir algo provocador de hecho estamos pensando construir muros pero nosotros les llamamos cortinas pero no son muros como el del estilo de Trump lo que estamos pensando son cortinas de desarrollo para que la gente no necesite emigrar una primera cortina es por ejemplo esta inversión de 30 mil millones de dólares en Centroamérica para proyectos de desarrollo esa es una cortina en el interior de la República Mexicana se va a construir otra cortina que es el Tren Maya en la península yucateca que va a detonar turismo va a detonar proyectos de desarrollo en toda esa zona y va a ser una fuente de empleo muy grande otra cortina importante va a ser la siembra de un millón de hectáreas de árboles en el sur sureste mexicano que va a implicar la creación de 400 mil empleos estables otra cortina de desarrollo va a ser la construcción de el tren transítmico que va a pasar por todo el Istmo de Tehuantepec y va a unir el Pacífico con el Golfo de México de tal manera de que pueda ser usado por distintas economías del mundo para el tránsito de mercancías y va a ser también una fuente de desarrollo regional para México y otra va a ser la creación de una zona franca una zona libre en el norte del país también para implicar proyectos de desarrollo si te fijas son como 4 o 5 cortinas que estamos pensando nosotros para contener la migración esas son las mejores muros los muros como los que está planteando el presidente de los Estados Unidos de América son muros agresivos que generan una situación de tensión y que a la larga son inútiles que facilidad tú como guatemalteco que vives en México tienes para pronunciar aquellas palabras de origen maya a mi se me hacen trabalenguas Carlos no pues no no las podría pronunciar cuáles son esas X en mitad de las de las palabras ahorita usaste una y lo dijiste con tanta fluidez que me produce envidia qué palabra fue no recuerdo no no la puedo repetir pues de una localidad que iba a beneficiar una de estas cortinas Tehuantepec es el Istmo de Tehuantepec de hecho la palabra esta no creo que sea maya debe ser este del idioma oaxaqueño ya ya porque queda 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 ahí en este en el Istmo de Tehuantepec queda en la cintura de México que es presidente de Oaxaca y parte de Veracruz pero ustedes los guatemaltecos comparten con México muchas raíces históricas profundas raíces digamos que la cultura maya verdad es la cultura maya que es predominante en Chiapas en toda la península yucateca es algo que se extiende a Guatemala a Honduras y a El Salvador ¿no? entonces si hay hay raíces comunes este hay una identidad este muy importante entre ambos pueblos y y bueno pues que te voy a decir la verdad es que yo nací en en Guatemala en el 54 mi padre era un dirigente comunista un dirigente sindical asesinado luego si junto con mi madre fueron asesinados en 1980 ¿cómo se aguanta eso? ¿cómo se resiste eso Carlos? bueno en mi caso lo resistí escribiendo un libro este sobre terrorismo de estado el recurso del miedo y escribiendo otro libro sobre la desaparición forzada los que siempre estarán en ninguna parte pero lo que te quería decir es que pues he sido he estado muy vinculado a México toda mi vida en el 54 58 yo crecí aquí en mi primera infancia luego estudié regresé cuando era un adolescente para estudiar este la carrera de sociología hice mis posgrados acá ahí fue donde mi maestro fue Agustín Cueva entre otros director de tesis tuyo si mi director de tesis y luego en el 80 tuve que ya salir exiliado de Guatemala por la represión por lo tanto pues estoy muy vinculado a México pero no he perdido mi vínculo con Guatemala de hecho incluso pues estoy ahora con la gran alegría de que este bueno yo voy a Guatemala tres o cuatro veces al año porque doy conferencias y a universidades y a organizaciones sociales de Guatemala y ahora regresaré en febrero aparte de una labor académica porque la Universidad de San Carlos de Guatemala ha tenido a bien concederme el doctorado honoris causa felicitaciones muchas gracias es para mí una gran alegría regresar de esa manera también a la Universidad de San Carlos esa universidad de la cual salí huyendo en 1980 porque me iban a matar Carlos Figueroa Ibarra le reitero está conversando con nosotros a través de la plataforma Colectivos Carlos has mencionado ya dos veces Agustín Cueva un ecuatoriano has mencionado a Ecuador porque conoces Ecuador sí he estado aproximadamente unas tres veces en el Ecuador la última fue para el encuentro latinoamericano progresista que se hizo que me parece que fue en 2015 me parece en el 2015 fue la última vez que estuve en el Ecuador Ecuador para mí es un país entrañable es la patria de mi muy querido maestro Agustín Cueva que marcó mi mi trayectoria intelectual siendo mi maestro y además leyendo todos sus libros y a través del trabajo de asesoría de mi tesis que hizo para mí muy entrañable y hoy has vuelto a demostrar esa relación que tienes con Ecuador porque hace muy poquito acabas de escribir un artículo sobre Jorge Glass el vicepresidente ayer escribí el último artículo la verdad es que he estado escribiendo ya en los medios en los que publico la revista con nuestra América que se edita en Costa Rica pero que tiene una circulación mundial reproduzco mis artículos que publico en la prensa guatemalteca y son ya aproximadamente tres artículos los que he escrito acerca de la traición porque eso es lo que como yo lo califico la traición de Lenín Moreno hacia el proyecto de la revolución ciudadana con todo respeto lo digo sé que debo medir un poco mis palabras porque soy miembro de la dirección de Morena pero esto no es una opinión de la dirección de Morena no es una opinión oficial es mi opinión con respecto a lo que está sucediendo en el Ecuador he estado a través de mi querido amigo Ernesto Guevara que me ha estado enviando información y también de la información que recibo de Juan de Juan Paz y Miño y Miño que es un querido amigo también de Jorge Núñez ¿verdad? historiadores historiadores he estado leyendo con mucha atención todo lo que ha estado sucediendo en el Ecuador y ayer escribí iba a ser publicado el día de hoy en la prensa guatemalteca y el sábado en Con Nuestra América un artículo que se llama la infame traición de Lenín la infamia de Lenín Moreno contra Jorge Glass he estado leyendo todo lo que ha estado ocurriendo con el ex vicepresidente del Ecuador y es un trato verdaderamente inhumano y que refleja la abyección a la que ha llegado el actual presidente del Ecuador dicho sea de paso por cierto esta es una opinión no oficial de Morena el propio Andrés Manuel incluso siendo candidato pasó por el Ecuador y hizo una visita de cortesía a Lenín Moreno Lenín Moreno estuvo en la en la toma de posesión de Andrés Manuel el primero de diciembre estas opiniones te las estoy diciendo como analista latinoamericano y a título personal Estuvo en la posesión de Andrés Manuel López Obrador Lenín Moreno y en Ecuador nos sacaron una partecita en donde aparecía AMLO diciéndole bienvenido hermano querido algo así sí sí es digamos es la postura del presidente de México y bueno pues la postura oficial del gobierno de Morena y de sus aliados y de Andrés Manuel es que se va a tener relación de amistad y cooperación con todos los países del mundo pero un país tan eso incluye Venezuela por ejemplo desde el lado de la derecha este ha sido muy criticada este la relación con Venezuela incluso la derecha este mexicana ahí mismo en el congreso yo estaba ahí en la toma de posesión en el congreso pude ver como la derecha mexicana el partido de acción nacional estuvo haciendo desplantes y gritos contra la presencia de Nicolás Maduro en la toma de posesión creo que no estuvo Nicolás Maduro en la toma de posesión no lo pude ver porque yo estaba en el tercer palco y los dignatarios están en el segundo pero si hubo demostraciones digamos de hostilidad hacia el presidente Nicolás Maduro y Andrés Manuel defendió el derecho a invitar a todos los matatarios porque con todos los países se busca tener una buena relación en el marco de la doctrina Estrada que es la doctrina que rige la política exterior mexicana ahora estamos en un momento retomando el tema Glass en el que quizá las presiones internacionales van a sensibilizar a concienciar para que en Ecuador reconozcamos que aquí ha habido unos abusos porque aún hoy en día son ya 16 meses de prisión más de un año no se exhibe una prueba contundente de la supuesta responsabilidad y digo supuesta por eso de Glass en la trama de corrupción vinculada al tema Odebrecht lo tiene preso una acusación de asociación ilícita que es quizá la más frágil más de un año acaba de él mismo terminar su huelga de hambre porque escuchó las voces de mucha gente la de su mujer la de sus hijos la de otros compañeros del movimiento que le decían eres muchísimo más útil vivo porque has de inmolarte si te necesitamos en la pelea entonces estamos en ese momento de pedir voces internacionales que se pronuncien sobre este problema sí sí en efecto la verdad es que te voy a decir que la huelga de hambre que hizo Jorge Glass fue invisibilizada por los medios los medios publican más sobre las atrocidades entre comillas que comete la dictadura de Nicolás Maduro y no está observando lo que pues hemos yo he estado leyendo que ha estado sucediendo en el Ecuador el caso de Jorge Glass refleja una voluntad despótica de un poder no es posible que a una persona se le juzgue con un código penal que fue derogado en 2014 a efecto de poder aplicarle una pena mayor y de esa manera impedirle que pudiera incluso eventualmente regresar a la vicepresidencia y no es posible que a ningún ser humano pero en particularmente a alguien que tiene la investidura de haber sido vicepresidente en dos ocasiones y de haber sido su propio vicepresidente de Lenín Moreno se le dé un trato que es por lo que yo he estado leyendo propio de los tratos que se le daban a los presos políticos en las ergástulas de las dictaduras latinoamericanas porque eso es lo que he estado observando esa las condiciones por ejemplo del presidio de la Tacunga son verdaderamente abominables y más para un hombre que tiene un estado de salud como él tiene por cierto un diputado mexicano Gerardo Fernández Noroña ya lo fue a visitar y este pues Ernesto me envió y se estuvo difundiendo por diversos lados el video los videos donde él está hablando de la situación de Jorge Glass pero ha habido un pero mediáticamente silencio total total sí por ejemplo el hecho de que él llevaba 52 días en huelga de hambre si hubiera sido un preso político venezolano hubiera sido amplísimamente difundido el hecho y presentado como una muestra de la dictadura de Nicolás Maduro es decir si lo hace el neoliberalismo lo callamos bueno eso ha sido siempre si lo hace otra tendencia política lo amplificamos si lo hace cualquiera que esté en contra del establecido neoliberal o que esté por las razones que sea de punta con la Casa Blanca entonces sí se magnifica mira te voy a poner un ejemplo durante los dos años de desestabilización que sufrió el dictador Manuel Antonio Noriega en Panamá hubo aproximadamente unos cuatro o cinco muertos pero Noriega que por sus razones propias no porque fuera un hombre consistente ideológicamente o políticamente estaba en contracción con los Estados Unidos de América había caído de la gracia de los Estados Unidos de América y se pintó a Noriega como un feroz dictador ese año en el 89 cuando se dio la invasión de los Estados Unidos de América a Panamá en febrero me parece sí en febrero de ese año se dio el Caracaso en Venezuela y ahí el demócrata Carlos Andrés Pérez probablemente haya asesinado a unas 500 personas si no es que más pero eso no se mencionó eso no se resaltó ahí hay que ver por ejemplo la diferencia de trato entre Noriega y a quien no estoy defendiendo por supuesto y hacia Carlos Andrés Pérez porque uno Carlos Andrés Pérez formaba parte del diseño de los Estados Unidos para América Latina y Noriega por las razones que fueran estaba resultando disfuncional para ese diseño de la misma manera podemos encontrar el trato que se da hacia Nicolás Maduro y un caso que es muy discutible porque efecto lo es el caso de este de Daniel Ortega en Nicaragua mira este es muy conocida aquella frase de Roosevelt cuando cuando dijo que Somoza era un hijo de perra pero no es pero es nuestro hijo de perra claro entonces uno podrá y ha sido muy amable al 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 la expresión la expresión si no la estoy diciendo literal pero este uno podrá discutir porque he escuchado muchas opiniones encontradas si Daniel Ortega es un hijo de perra podemos abrir una discusión sobre ese tema pero a mí lo que no me cabe la menor duda es que no es el hijo de perra de Washington entonces esto genera un análisis muchísimo más complicado de lo que está sucediendo en Nicaragua porque definitivamente pues yo diría que todo lo que está sucediendo en ese país no es ajeno a esta situación que acabo de mencionar por supuesto quiero hacer muy claro que tengo muchas reservas con respecto a muchas de las cosas que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua le reitero Carlos Figueroa Carlos vamos terminando pero todavía te aprovecho un poquito más y ofrezco disculpas por quizá ese abuso con mucho gusto y muchísimas gracias por esta oportunidad esperemos que no sea la última nosotros también esperamos que no sea la última y los agradecimos agradecidos somos nosotros Bolsonaro Brasil que te dice bueno mira lo que está aconteciendo en América Latina y el mundo pero particularmente en América Latina es que estamos observando el surgimiento de una derecha distinta en la década de los noventas surgió una derecha nueva que fue toda la derecha neoliberal esta derecha neoliberal a partir de los ochentas y sobre todo en los noventas en América Latina entronizó el proyecto mundial neoliberal el proyecto mundial neoliberal ha hecho crisis en todas partes del mundo yo creo que por ejemplo detrás del Brexit en la Gran Bretaña está la crisis neoliberal mira lo que está pasando ahora en Francia mira lo que sucedió en Grecia en Portugal en España yo creo que en diversas partes del mundo y particularmente en América Latina el neoliberalismo ha enfrentado severas limitaciones entonces ¿qué es lo que sucedió? sucedió y Ecuador no es ajeno a eso surgió en los 15 años primeros en los tres primeros lustros del siglo XXI en América Latina una oleada de gobiernos progresistas esto ha sido revertido a partir del 2015 con el triunfo de Macri y empezamos un regreso de la derecha pero esta derecha que viene de regreso ya no es la derecha neoliberal es una derecha neofascista es una derecha que ya probó este lo que es estar fuera del gobierno ya probó lo que es la separación entre el poder económico y el poder político y no le ha gustado para nada está acostumbrado a tener el poder político y el poder económico en sus manos y yo creo que haber probado todo esto genera una agresividad de la cual Jair Bolsonaro expresa de una manera abierta pero además también se empata con una forma de ser de derecha que Trump también comparte creo que estamos viendo aquí los efectos más morbosos como diría Gramsci de una crisis neoliberal que fue capitalizada por la izquierda pero que ahora ha sido revertida y está siendo capitalizada en América Latina por la derecha por lo menos hasta el momento yo hago votos porque sea cierto lo que Álvaro García Linera dijo en el evento de Claxo en Buenos Aires la derecha neoliberal tiene muy poco aliento tiene un proyecto que se le ha ido deshaciendo en las manos porque ha demostrado su inviabilidad si el neoliberalismo es exitoso ideológicamente y yo creo que ese éxito ideológico explica esa reversión y esos triunfos de la derecha en América Latina en Argentina se me hace clarísimo la misma clase media que se vio beneficiada por el kirchnerismo es la clase media que ahora ha votado por Macri y además considera que lo que se logró durante el kirchnerismo lo hizo por su esfuerzo personal individual toda la ideología neoliberal y se olvida que lo pudo hacer por las políticas económicas que un gobierno con voluntad posneoliberal implementó pero tú nos has advertido que hemos pasado del neoliberalismo al neofascismo y lo has citado a Gramsci y estamos en momentos de una entonces un proyecto dominador que utilizará más a la policía y a las fuerzas armadas pues sí sí este creo yo que en todas partes de América Latina están surgiendo este tipo de fenómenos el caso más evidente está sucediendo ahora en el Brasil pero por ejemplo en Argentina ya estaba leyendo yo noticias de cómo Bolsonaro está alentando fuerzas similares ¿no? y bueno aquí lo pudimos ver en México de una manera muy aislada pero de una manera muy significativa con motivo de la caravana de migrantes hondureños centroamericanos que atravesó el país y que todavía es un problema que está instalado en la frontera norte de México ya hubo grupos de mexicanos que salieron a agredir con una actitud de odio xenófoba chominista a estos migrantes mexicanos olvidándose que México tiene cientos de miles de personas que están millones de personas que están en condiciones similares a los migrantes centroamericanos Carlos ¿cuándo es tu próxima visita a Ecuador? Bueno con Ernesto Guevara estamos imaginando una visita al final de los primeros tres meses del año entrante tengo que ponerme de acuerdo con él todavía en las fechas pero sí quiero ir al Ecuador y repetir lo que ya he hecho en Canadá en Estados Unidos ahora estuve en París estuve en Colonia estuve en Guatemala pero en París estuviste en París en París estuve en una asamblea de Morena yo creí que yo creí que te habías puesto los chalecos amarillos también no 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 llegué antes ya no tuve oportunidad de observar eso también estuve en Honduras también estuve en Honduras tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente Mel Zelaya y di una conferencia a los diputados del Partido Libre que es una bancada bastante importante en el Parlamento Hondureño en Guatemala incluso con otro compañero de la dirección de Morena hicimos una gira para poder explicar cuál es el contenido del proyecto de la Cuarta Transformación espero hacer lo propio en el Ecuador el año entrante y además también entrarme más de viva por experiencia propia de manera muy cercana sobre todo este proceso político que está viviendo el Ecuador en el momento actual serás bienvenido y bienvenido en medio de todas las contradicciones que también en la sociedad ecuatoriana tenemos Carlos me da mucho gusto saludarte por allá tengo muchas ganas de platicar con mis amigos Jorge Núñez Juan Paz y Niño ver a Ernesto también en fin hay lazos muy importantes que me unen al Ecuador agradecerte mucho Carlos por este tiempo que le has dedicado a esta conversación palabra suelta se llama el programa que sale en la plataforma Colectivos pues muchas gracias Javier por esta gran oportunidad estoy verdaderamente agradecido ¿cómo está el clima en Puebla? bueno está muy frío para lo que acostumbramos nosotros cuando dices muy frío ¿cuántos grados centígrados? bueno amanece 5 grados 6 grados y se mantiene como abajo de los 20 21 grados estás exagerando un poquito entonces cuando ya me hablas de 20 digo estás ya en primavera a lo mejor en el Ecuador está más acostumbrado a ese tipo de climas no no te lo creas yo estoy en Guayaquil y hoy Guayaquil debe andar no está rico el día en Guayaquil está un poco nublado y no pasa de los 26 grados ¿no? entonces está un clima maravilloso también en Guayaquil pero en todo caso sea cual sea el clima serás bienvenido pues muchas gracias Javier te mando un abrazo y un abrazo a Ernesto también muchas gracias a ti te reitero ha sido Carlos Figueroa Ibar acá en Palabras Sueltas a través de Colectivos como siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien de la compañía de la compañía de la compañía Gracias.